Las imágenes que vas a ver a continuación, a buen seguro ya han pasado por delante de tus ojos en el pasado, y aunque tu mente no se ha percatado de ello, esconden algunos de los mayores temores que la mente humana puede llegar a crear. Estás atrapado, maniatado y forzado a abrir la boca. Unos mugrosos dedos se introducen en ella, colocando unas sucias cuerdas alrededor de tus dientes. Tu torturador se prepara para pegar el tirón fatal que los arranque de cuajo en un baño de sangre. No puedes ver pero no estás ciego, intentas mirar pero el hilo desgarra tus párpados. No puedes hablar pero no estás mudo, intentas decir algo y notas como tus labios se rasgan. La impotencia no tapa el dolor que la aguja dejó en tu piel. Un amasijo de miembros cortados, unidos de nuevo al cuerpo de cualquier manera. Cada movimiento es un infierno, condenado a un sufrimiento eterno. Bañados en su propia sangre, retorcidos de dolor se hallan, un sanguinario baile los une en esta danza. Mamiatado con alambre de espino, el frío acero perfora tus músculos, ya no eres amo de tu cuerpo. Observas desvalido como tú mismo cercenas tu propio torso con una sierra asesina. Pataleas, te estremeces. Notas, notas sus dientes en tu cráneo, pero ya es tarde. Nada te salvará de su insaciable voracidad. Ya no te dejará escapar. Ya no te dejará escapar. Esclavo de sus propias ambiciones. Su trabajo no acabó con su muerte. Ahora, sin manos ni brazos, le espera un calvario que no tiene fin. No te dejará escapar. 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 ¡Suscríbete al canal!